Música Mi corazón es una ilusión que habita en mi corazón Un lado oscuro con aspiración ha creado esta canción Tal vez es absurdo decírtelo hoy Pero es que faltaba el valor Los ojos son tuyos, cuídalos mi amor Ensóvalos por favor Sabe el dolor que me quema por dentro Dulce obsesión me quita el sueño Sano dolor estás provocando Dulce obsesión me estás torturando Música Me dice con todo mi amor Eres el escudo que hace un ciclón La esperanza de salvación Me vuelvo locura Me vuelvo locura si no eres el sol No demores No, no, no Sano dolor Me quema por dentro Dulce obsesión me quita el sueño Sano dolor Sano dolor me estás provocando Dulce obsesión Dulce obsesión me quita el sueño Dulce obsesión me quita el sueño Sano dolor Sano dolor me quita el sueño Sano dolor me quita el sueño Dulce obsesión me quita el sueño Dulce obsesión me quita el sueño Dulce obsesión me quita el sueño ¡Adiós!